y story time de cómo estuve trabajando por cinco años para otras personas sin ganar ni un peso les voy a dar contexto de por qué quise hacer este vídeo explicándole esa razón es porque en mi red de tiktok me están diciendo mucho por qué no pongo mis vídeos para descargar hay muchas opciones pero no las quieren tomar como guardar vídeos o compartir vídeos la opción de descargar no la tengo debido a esto hace ocho años yo empecé a hacer vídeos en la red de youtube yo empecé haciendo vídeos pero yo no sabía que pagaban hasta que una chica que es youtuber también a la cual le agradezco mucho ella me dijo que pagaban así que gracias a dios empecé a monetizar en esa red tenía mi canal de youtube y también tenía mi página en aquí en facebook que siempre se ha llamado la cocina de veros con el tiempo me di cuenta que también facebook pagaba y eso me lo hizo llegar también una colega que se dedica a hacer vídeos ella me ayudó y me dijo cómo podía hacer para monetizar en la red de facebook cada vez que yo mandaba una solicitud a facebook era rechazada la razón que me daba facebook era que mi contenido no era auténtico era una pregunta que yo me hacía a mí misma como no es auténtico si son mis vídeos yo los creo y yo los subo pero como les digo yo ya llevo ocho años haciendo vídeos y me recordé que anteriormente yo miraba en muchas páginas muchos vídeos míos los descargaban de la red de youtube y los llevaban para facebook así que esas personas ya estaban cobrando con mis vídeos también recuerdo que me daba mucha emoción mirar mis vídeos en otras páginas con muchísimas vistas y recuerdo que en una ocasión yo mandé un mensaje a una de las páginas le dije muchas gracias por subir mis vídeos se lo agradezco pero quiero que me den el crédito no borren mi nombre porque lo borran y esa fue algo que me llamó la atención pero no sabía qué es lo que estaba pasando cuando yo les mandé ese mensaje ellos me bloquearon volví a hacer eso mismo con otras tres páginas diferente y lo mismo pasó me bloquearon pero yo no sabía por qué me bloqueaban yo no reclamaba el por qué ponía mis vídeos al contrario les agradecía dentro de mi ignorancia que no sabía lo que estaba haciendo les estaba agradeciendo a las personas que me estaban robando mis vídeos hasta que les digo una de mis colegas me dijo pero borra todo tu contenido empieza de cero y empieza a subir contenido nuevo pero la verdad yo no estaba con ánimos de hacer nada ya que les digo que en el 2001 yo perdía a mi hermano por kobe así que yo entré en una depresión en la desesperación de encontrar fuerza de salir adelante por la pérdida de mi hermano empecé a hacer tiktok esa fue la clave para que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando empezaron a descargar nuevamente mis vídeos y mis vídeos se andaban por todos lados tapaban mi nombre tapaban mi cara y así los hacían pasar como de ellos quité la opción de descargar y empecé de cero borré todo mi contenido de facebook y empecé nuevamente a subir recetas esta vez siendo más cuidadosa con lo que hacía y más precavida así que ya cumpliendo con todos los requisitos que me pedían mandé nuevamente mi solicitud y finalmente fue aprobada de los ocho años que llevo haciendo vídeos cinco años fue intentando tratar de monetizar en facebook así que no teniendo la opción de descargar en tiktok es una manera de protegerme no les voy a negar que hubo muchos momentos en los que me sentí muy molesta por lo que hacían estas personas estas páginas robar mis vídeos y hacerlos pasar como si fueran de ellos acreditándose un trabajo que ellos no les costó esfuerzo tiempo ni dinero pero al final es dios quien viene y pone todo en su lugar bye comayes